Eres celoso y antiguo, riñe sin motivo, contigo no hay paz. Eres tu herido dominante, te crees importante y hablas por hablar. Haces la vida imposible con esta terrible manera de ser. Y piensas que por ser tu amante, todos tus desplantes, yo debo entender. Eres tonto y validoso, eres caprichoso, con defectos mil. Y haces cosas que me hieres, y yo empiezo a tearte y a dudar de ti. Pero de pronto tú, cambia de pronto tú, y a mi cariño que se ha nublado llega la luz. Me acaricias tú, me das la dicha tú, vuelves a ser aquel a quien amo, así eres tú. Eres tonto y validoso, eres caprichoso, con defectos mil. Y haces cosas que me hieres, y yo empiezo a odiarte y a dudar de ti. Pero de pronto tú, cambia de pronto tú, y a mi cariño que se ha nublado llega la luz. Me acaricias tú, me das la dicha tú, vuelves a ser aquel a quien amo, así eres tú. Así eres tú, así eres tú.